Bien, llegamos. Te abrazo porque te quiero dar ese abrazo. Muchas gracias. Estoy con Martín Ayerbe y con Gustavo Paura. Y vamos a charlar de esas cosas que la coyuntura y que el inmediatismo pareciera que no se pueden charlar. Por ejemplo, ¿Por qué está tan mal visto hablar de la patria, Martín? Porque la conducción política del último medio siglo, después del golpe de Martínez de Hoz y los militares subordinados al Pentágono norteamericano y al Departamento de Estado, vinieron a demoler las chimeneas que había levantado Perón, tal cual dijo Isabel Martínez de Perón. Entonces, la doctrina justicialista es la doctrina nacional de todos los argentinos, no solamente de los que se sienten afines y son fieles a Perón y leales a la doctrina, sino el propio Perón lo explicó que en su tiempo, en la década del 40, él había encontrado la doctrina en el pueblo, aquello que constituía el pueblo argentino. Claro, la democracia cristiana dice, bueno, en realidad es algo que viene de la doctrina social de la iglesia. Entonces, claro, nunca nada es nuestro propio de los argentinos. Claro, y mucho menos de los peronistas. Claro, y la izquierda dice, no, en realidad Perón no inventó nada, sino que es el fascismo de Mussolini. No, porque no es un corporativismo del Estado, ni tampoco es un liberal capitalismo lo nuestro. Lo nuestro es un comunitarismo, y ese comunitarismo se expresa a partir de lo vincular. El vínculo que nosotros tenemos mutuamente determina si hay un régimen de justicia social o no. Y nuestra lealtad es para con la patria. De alguna manera, esto más bien viene de la Biblia gaucha, más que de la doctrina social de la iglesia, o más que de algún fenómeno europeo que podemos igual circunscribir dentro de lo que es la tercera posición. O sea, dentro de ninguno de los dos bloques dominantes de esos tiempos, que era el liberal capitalismo anglosajón, anglo-estadounidense, o el bloque soviético o chino comunista. Entonces, en eso, ¿qué es lo que se determina a nosotros? La tercera posición como posición geopolítica. Eso es nuestro universalismo, no un internacionalismo, porque nosotros no pretendemos que los demás copien y vivan como nosotros. Nosotros entendemos que los pueblos tienen personalidad, tradición, mito fundante. Así como lo tenemos los argentinos, también lo tienen las otras naciones del mundo. Entonces, nosotros no nos queremos entrometer en ello. Sino que la tercera posición no es un equilibrio entre la izquierda y la derecha, sino que es un equilibrio entre las naciones, reconociendo las identidades nacionales, los mitos fundantes y la tradición de cada pueblo. Porque no pretende ser, no es un imperialismo el peronismo. No, claro. Es un movimiento de liberación para con la patria argentina, para con toda Hispanoamérica, pero también para con todos los pueblos del mundo. Entonces, la patria para nosotros es la Argentina, la patria chica, pero Hispanoamérica, desde el río Bravo en México hasta el sur, y es el devenir de la hispanidad que trae en su marcha civilizatoria el mundo helénico, la filosofía de los griegos, el derecho romano y la concepción del alma singular de la persona. Así es, el yus y el fas. Y eso constituye un yus naturalismo para nosotros. Claro, claro. Y ello, lo más fuerte, es la fe de los cristianos. Esos son los elementos que constituyen a lo que es, no solamente el peronismo, la Argentina. Lo sintetiza Perón, ya voy a charlar con vos, pero quiero repreguntar. No estás apurado. ¿No estás apurado? Nunca. Tomate una copa, mientras tanto. Bueno, vale. Lo sintetiza Perón en el Congreso de Filosofía del 49. Esto es la comunidad organizada. En un mundo que se pretende comunitario, viste que hay comunidades de runners, comunidades de bitcoins, de verdad lo digo, han tomado la palabra y la imagen de comunidad, casi como una especie de identificación ad hoc, para ponerle cualquier palabra atrás. Esa organización que busca Perón no se produce, porque no se produce la solidaridad. Y entonces la pregunta es, ¿podemos soñar con reinstalar una comunidad organizada? Sí, porque es necesario y el pueblo argentino lo pide a gritos. Yo en este momento estoy laburando en Carapachay y como metalúrgico, ¿no? Que es mi formación de la escuela fábrica justamente creada por Perón. Y estoy sin auto y estoy viajando en el transporte público. y es terrible. Es terrible la vuelta, sobre todo. La ida no, es la picadora de carne, es la máquina de picar carne. Pero la vuelta es terrible, porque además lo que tiene no es solamente el sufrimiento físico arriba del transporte público, sino ver a los trabajadores argentinos derrumbados. La condición en la cual se está haciendo vivir a nuestro pueblo no tiene perdón de Dios, porque el pueblo trabaja muy duramente y está viviendo, le están pagando menos de 400 dólares por mes. Entonces, así no se puede vivir y además lo que se mata es la ilusión, la esperanza y la fe, porque quien gana menos de 400 dólares por mes sabe que nunca va a tener una casa. Entonces siempre va a vivir a la intemperie, está siempre deprestado y vive como un esclavo porque no puede mandar a la mierda al jefe. No, claro. Porque si no, queda en la calle. Entonces, por eso es tan importante la concepción de la comunidad organizada alrededor del trabajo, porque sólo el trabajo en la condición de pleno empleo es la que levanta los salarios, porque si el trabajo es abundante, el argentino hace valer su condición y sus capacidades. Y eso permite pagar una cuota de vivienda, porque toda esta falsificación del comunitarismo de tipo hippie, que nos hacemos la casa entre todos. No, no, eso no es. Uno tiene un laburo, un oficio, una profesión y uno no quiere vivir laburando todo el día y toda la noche. Uno termina de laburar y uno tiene que tener el trabajo, la remuneración suficiente para poder pagarle a los albañiles. esta Argentina precaria, barata, de menesterosos que no paran nunca, no es la comunidad organizada. Dice con profundo pesar, triste, casi Bruno, el gran maestro Alberto Abuela, nací en una patria que era una comunidad. me voy a morir entre las hordas. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Ahora, hay que alinearse en el proyecto de liberación nacional. Esto es el modelo argentino para el proyecto nacional que es el legado de Perón de 1974. Ese modelo argentino para el proyecto nacional no es recitar las 20 verdades para ver quién es más ortodoxo y le da el peronómetro bien. Esto es reorganizar la Argentina a través de las empresas del Estado porque... Primero recuperar las empresas para el Estado. Sí, y crear las que haya que crear. Crear las que haya que crear. Porque tampoco nosotros nos tenemos que dejar atrapar en las disputas con los poderes indirectos que operan a través de las multinacionales y las embajadas extranjeras para terminar en la trampa de ir a los tribunales en el CIADI a litigar en el extranjero. Nosotros tenemos que refundar lo que sea. Nosotros necesitamos fábricas militares de acero. ¿Por qué? Porque si no, bajo la conducción del grupo Techin nosotros los metalúrgicos en vez de pagar un dólar el kilo de acero pagamos un dólar 30 en la Argentina. Entonces, ¿dónde está el libre mercado, la libre oferta y demanda, los libres alanceles de la Organización Mundial de Comercio? ¿Dónde está todo ese mundo que el capitalismo promete y acá no llega nunca? Entonces, la realidad es que para nosotros los justicialistas el Estado tiene un rol, obra desde un rol subsidiario. Aquello que la comunidad no puede resolver por sí misma, porque nosotros apelamos a que la comunidad sea protagonista, se fortalezca y sea el signo de autodeterminación de la persona singular en comunidad, en comunidad. Pero nosotros queremos un hombre vertical, un hombre vertical, de pie. Ahora, si hay que hacer una obra, hay que hacer un puente en Ayacucho, en algún paraje, pueblo del interior, ¿qué van a hacer los productores del campo? ¿Van a vender una sectaria para hacer el puente? No, tiene que aparecer el Estado. En el caso de la producción de acero, ¿qué vamos a esperar? Que lo organice la comunidad. Vamos a estar mil años a tener un altorno. No, tiene que haber un factor de escala que solo el Estado empresario argentino tiene, porque si no todo lo otro es subordinación, es esperar y alentar que los capitales extranjeros vengan y lo hagan. Muchachos, Brasil montó su industria siderúrgica pesada porque arregló en la Segunda Guerra Mundial poner soldados brasileros a ir a morir al campo de batalla en Europa y a matar a otros con los cuales no tenían ningún tipo de animadversión y ese fue el negocio de montar la industria pesada. La Argentina no es de hacer esas cosas. Acá no se toma bien ese tipo de decisiones porque no consideramos que los argentinos son carne picada para hacer albóndigas. Entonces, no somos carne para salchichas. Por eso, el Estado empresario argentino es el conductor estratégico del proceso de industrialización nacional. Pongo un solo ejemplo de la actualidad además de todo lo que se conoce de la historia del peronismo porque esto, a pesar de que hayan destruido y vaciado al peronismo, todavía hay cosas que quedan de la obra y del impulso así como viste que dicen muchos no, no, en 1965 fue el pico de actividad. Sí, pero no es gracias a Frondizi y a Ilia, es gracias al envión de Perón. Al envión de Perón. Entonces, el INVAP que ha sido el receptor de que luego del proceso de privatizaciones y de desguace de las empresas del Estado cuando se desmembra la Comisión Nacional de Energía Atómica y se elimina su empresa productora de reactores, INVAP toma el reactor Atucha 2, lo guarda con la Comisión de Energía Atómica y se dedica a, luego el montaje, pero al área de investigación, al área de desarrollo, diseño y fabricación. La cuestión es que en esa resistencia argentina que las cosas terminan saliendo a veces por otro lado, INVAP que es investigación es aplicada a su acrónimo y que está para fabricar todo lo que se le pida. Esa es su misión. Usted está acá para hacer todo lo que el país necesite. Bueno, nosotros le hemos vendido un reactor, el Opal, a los australianos que es un reactor de investigación que no lo vendimos porque somos baratos. Lo vendimos porque los australianos querían un reactor a medida y los coreanos del sur le ofrecían un reactor el más barato del mercado pero es un reactor tipo que ellos hacen en serie y que no está sujeto a modificaciones. Los argentinos le dijeron ¿y usted qué quiere? Y a mí me gustaría que tenga esto, esto, esto y esto. Entonces los argentinos tomaron nota y le dijeron nosotros se lo podemos hacer a medida. Entonces nosotros le hicimos un traje nuclear a medida. Somos sastres de la energía nuclear. Entonces Australia va a utilizar ese reactor para abastecer el 60% del mercado de radioisótopos para lo que es el dopaje de silicio para producción de microchips de todo Asia Pacífico con un reactor argentino. Entonces la pregunta es si somos capaces nosotros de abastecer a los australianos por su demanda para que ellos abastejan de un reactor que permite hacerle bombardeo de impurezas de iones sobre el silicio de uso electrónico y con eso fabricar microchips que es el mayor valor agregado en este mundo por kilo. ¿No sería bueno que con lo que facturamos los argentinos en el extranjero? Pongamos en construcción uno o dos para hacerlo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el reactor RA10 que es un reactor que podría tener las mismas condiciones que el opal y tener los elementos necesarios dentro del núcleo para hacer el bombardeo de impurezas de iones no está dentro del diseño con el cual se va a terminar. Se está terminando el RA10 antes que se ponga crítico hay que poner un módulo para producción de microchips. Esto se lo decimos a los queridos trabajadores del INVAP, a los queridos trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a sus autoridades, al Ministerio de Ciencia y Técnica, a aquellos que tienen el poder de decisión que todavía nosotros por el momento no tenemos. Pero es de señalar que ese reactor que fabricamos para Australia, estando por terminar el RA10 de investigación para los argentinos de las mismas condiciones. Tenemos la oportunidad ahora de tener una unidad que pueda abocarse a la producción de microchips y poner a la Argentina en una condición en la cual podamos nosotros mediante una electrónica de base fabricar transistores, tiristores, puentes, diodos, resistencias, también microchips, memorias, discos rígidos, placas motherboard, placas de sonido, placas de video y que el régimen de Tierra del Fuego no sea meramente de ensamble de componente extranjero, sino que haya una integración nacional y un diseño propio acorde a las necesidades de Argentina. Dijo Dromi, todo lo que deba permanecer en manos del Estado será privatizado. ¿Es por ahí? Pareciera, viendo, pareciera, le voy a decir así, viendo cómo viene la cuestión me parece que sí, que tienen razón con ellos, desgraciadamente. Y eso, digo, más allá de la GAF y la enunciación de traición neurolingüística, digo, tendrá, por eso quiero volver con vos al concepto de patria, ¿tendrá en algún momento una media vuelta? ¿Volveremos a sentirnos, no sé, orgullosos? Ah, no digo como, qué sé yo, como marechal, pero digo, volveremos a ser mi generación, ustedes dos son muy jóvenes, te dije, nacían mientras yo estaba en cana, mi generación tenía un profundo orgullo de ser argentino, pero un profundo orgullo, pero es generacional o es individual eso hoy. No, la comunidad organizada alienta el sentimiento patriótico, el sentir patriótico, porque cuando el argentino está triste se pelea con todo, hasta con su patria es capaz de pelearse. El gaucho Martín Fierro en algún momento se siente sin patria, porque es un emboscado. Bueno, el gaucho Martín Fierro se siente sin patria porque Hernández se sentía desplazado de la política y a favor de ese desplazamiento dice, no, la civilización es una mierda, me voy a vivir con los indios, lo van a buscar, le dice, Hernández, déjese de joder, venga que va a ser diputado. Ah, dice, entonces vuelve. Y hace la, claro, y hace la vuelta de Martín Fierro. Insisto, digo, ¿tiene media vuelta eso? Yo pienso que sí, es un proceso, ¿no? La vuelta, la vuelta, digamos, al concepto de patria y de la nacionalidad, bien entendida. Creo yo que si llega, digamos, al gobierno alguna de las dos, las dos versiones de macrismo que tenemos, este, creo que va a haber una nueva grieta que creo que es sana para la Argentina. Ajá. Donde están los intereses nacionales por sobre los intereses extranjeros y esa es una grieta que a mí me gusta. Porque hoy la grieta que nos plantean desde, desde tanto el macrismo como una, como el kirchnerismo es una grieta, digamos, de las formas, ¿no? Que fue lo que le criticaban a Cristina cuando, en sus últimos tiempos, y ahora también, ¿no? Y de Macri lo mismo, creo que, más que nada, a la forma, ¿no? Y lo mismo pasa con Milay. Entonces, me parece que lo que viene ahora es una, una grieta mucho más profunda, mucho más reflexiva, y creo que el clivaje, como le gusta decir a los politolos, este, creo que viene por ahí, viene por los intereses nacionales versus intereses extranjeros. En eso, me parece que los 11 millones de personas que se han abstenido de votar, me parece que ahí hay un campo fértil para poder crecer en esa idea, ¿no? En esa, en esa nueva grieta. Que me parece que es lo que estamos viendo, me parece que es muy obsceno, muy porno, cómo se quedan con las cosas de la Argentina, las empresas, los recursos naturales, las infraestructuras. Pero, a ver, vos que has, tenés una amistad con Julio De Vido, que has frecuentado a Amado, que has hablado con los compañeros que estaban presos, mientras estaban presos, después de que estaban presos, digo, y que además no sos un ignorante de la historia, y entonces puedo decirte Carrillo y entenderías perfectamente a qué refiero y puedo decirte este, no sé, qué sé yo, el, el general, el de Seiza, no me sale, este, Pistarini, digo, cuando estos procesos no apatrios, digo, cuando estos procesos patrióticos se cumplen, y no sé si nos remontamos a la historia, no sé qué pasaría, encontraríamos, creo que las mismas versiones, se cumplen puntualmente en personas que los representan, esas personas terminan siendo duramente atacadas y finalmente desaparecidas, en los términos en los que se desaparece en la Argentina, no solamente físicamente, ¿no? Sí, pero ese, creo yo que tampoco se puede vivir con miedo, ¿no? A ser político, porque esto si no expulsa a un montón de gente, yo tengo profundo cariño y aprecio por Julio David, loco, ¿sabés? Sí. Y mirá que podría hablar, ¿no? Digamos, de las cosas que conoce y esas cosas, sin embargo, el tipo se la mancó, no votó a nadie, no señaló a nadie, en tanto y en cuanto no ha sido señalado, el tipo, yo lo miro como un ejemplo de lo que hay que hacer, o sea, nunca, yo nunca lo vi mal, nunca lo vi mal. El tema es que no se configura él como persona en un ejemplo, digo, ¿qué quiero decir? Estas 11 millones de personas que no votaron no están mirando hacia Julio David, no, pero no... Están mirando hacia, digo, es más relevante lo que dice Lali no sé cuánto que lo que dice Julio De Vido. Sí, está bien, porque es el sistema de medio que vos tenés. Ahora bien, yo cuando digo que esas 11 millones de personas que nos fueron a votar y tanto, o de tanto que fueron a votar en blanco, que es, creo yo, la primera minoría. Si no me salen mal los números, estamos hablando de la primera minoría, incluso por encima del candidato que más sacó. Así es. Yo creo que ahí hay un campo fértil para ir a sembrar ideas nuestras, argentinas. El otro día, voy a contar un ejemplo cortito, se van a un cumpleaños en la casa de mi hermana y había unos chicos de 20 años, ¿no? Entonces, mi sobrina me dice mi hija votó mi ley. Entonces, bueno, yo nada, yo me uso. Mi sobrina le pregunto a quién vota y me dice te voté a vos porque en realidad le había votado a Martín. Entonces, alrededor nuestro había una serie de chicos de 20 años, ¿viste? Que también, la gran mayoría había votado mi ley. Entonces, cuando hablaba con esos pibes y yo tenía que contar, porque mi sobrina fanfarronía con que yo le había entrevistado a Alberto, ¿viste? Que se yo, en el 2018. Entonces, los pibes me empiezan a preguntar como diciendo, a ver, este, por ahí sabe algo, ¿viste? Entonces, bueno, hablando con los pibes y reflexionando con ellos y contando la historia, ¿no? Del peronismo y toda esta historia, los pibes en el fondo decían, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un proyecto, digamos, que apele, no al nacionalismo, digamos, esto de andar peleándonos con los paraguayos, ahora que está ahí o mirando ahí, sino un nacionalismo piola. Ir a la guerra. Claro, ¿viste? Sí, pero pasa, a ver, son relaciones internacionales y eso no está ni bien ni mal. Habrá que mirar atrás quiénes son los que están moviendo así o eso, pero no importa. Lo que digo es que estos chicos, entonces los pibes, pero cuando vos hablabas con los pibes, los pibes le decían, nosotros tenemos aquello, el país tan extenso, y siempre, y yo nunca, en todo el momento, trataba de esquivar la palabra peronismo para que, llevarlo a ideas, digamos, profundas, de industrializar, de poner en valor la industria, de poner en valor el tren, los barcos, ¿no? La idea de, los símbolos, de lo que hizo la Argentina, así como vos tenés la selección, que es primera línea, digamos, no es casualidad que sea en primera línea, sino que ahí sobre eso está el Estado, está la AFA poniendo plata y generando las condiciones para que esos pibes puedan ser lo que son, porque ahí sí hay una política estatal porque, a ver, exportamos jugadores, si eso no es materia prima, vendemos humanos, preparados, porque, como libertad, porque, no, pero que aterriza porque el pibe, el pibe que juega, primero que llevan muy pocos, de todos los que hay, ¿no? Es como la Fórmula 1, que son 22 pilotos en todo el mundo, llegan ahí a primera, pero el sacrificio de esos pibes para llegar, imagínate que ese pibes trabaja en cada partido con un 30% de estrés corporal, porque si no, puede jugar como que lo prepararan, imagínate la mentalidad de ese pibe, y eso tiene un trabajo, digamos que ese esfuerzo y un montón de cosas, no estoy diciendo que, con eso no estoy alabando la meritocracia, ¿no? Pero, lo que digo es que hay un trabajo del Estado pensado para eso y eso, imagínate que generó 5 millones de personas en la calle y yo me acuerdo que con Julio hablé sobre eso y me decía este es un fenómeno nuevo, esto hay que prestarle mucha atención y quizás ahora, viendo las votaciones y viendo lo que está pasando, creo yo que esa grieta nueva que va a surgir a partir de ahora, porque esto es ahora, porque mi ley vino a resetear desde mi punto de vista el sistema político argentino, porque esto es importante de mi ley mirarlo, más allá del personaje, lo que digo es que resetea porque vos ves como se acomoda aburri o trata de acomodarse de masa. y el tema es que es solo personaje, la soledad de mi ley es una cosa acalambrante para la política, pensar que un tipo no tiene representación en la Argentina, no tiene representación ninguna, es como que la sociedad no se ha dado cuenta de que vos para ser presidente necesitas tener anclaje en Córdoba, en San Luis, en Catamar, bueno, pero los cuadros de conducción así como Macri se valió de los cuadros de conducción que le puso el SEMA, la Fundación Mediterránea, los cuadros que andan pululando de la CEPAL, el Banco Mundial y demás, que son multipropósito y para todo servicio, gobiernan unos o gobiernan otros, liberales o keynesianos, es como Jorge Lanata, lo usan unos y otros, todos le pagan, pero para todos, porque esa es la escuela de Neustra, yo voy a sacar una nota sobre usted, quiere que sea a favor o quiere que sea en contra, porque acá tenemos la oferta de auspiciantes y si usted quiere le sacamos un notón, es la escuela de Neustra, ya la conocemos, ahora, todos sabemos también perfectamente porque acá ya no, nadie engaña a nadie, que María Eugenia Vidal tampoco tenía cuadros en la provincia de Buenos Aires para conducir la provincia más sacando tierra del fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur que es la verdaderamente más grande, pero en la Argentina continental americana, la provincia de Buenos Aires es la más grande y nuclea más del 40% de la población argentina y los cuadros de gobierno de vida los puso la estructura de Sergio Massa, a la vez que Macri se está sacando a la Unión Cívica Radical para constituir como venimos hablando con Gustavo un partido de derecha nacional lo tiene sin estructura a los radicales los usa y los tira hoy no tiene estructura pero es lo que está logrando lo vas a ver en la fiscalización los llamativos que se dejen usar y tirar no tienen rumbo porque además no solamente perdieron perdieron doctrina negaron su propia historia entonces ese es el caso de lo que queda los restos de la Unión Cívica Radical como también están quedando a la vista los restos del peronismo que van en el mismo sentido de degradación claro pero vos tenés que fijarte ahí que en esa idea de Macri del partido nacional de derecha que quiere armar su idea porque está viendo también que el sistema político está jugando al bipartidismo de nuevo al radicalismo peronismo de hecho a mí lo que me llama la atención de Sergio Massa es o sea el gobierno de coalición fracasa siempre pareciera ser Alianza esto Macri esas coaliciones no funcionan sin embargo ahora están planteando ampliar más otra coalición con los radicales que dijo que encima los radicales quedaba el Ministerio de Economía con una inflación a ver voy a decir una cosa es difícil hablar seriamente si viviera Aldo Ferrer yo podría pensarlo digamos bueno si viviera Aldo Ferrer pero me encantó si yo a mí me gustaba el sapo grispo claro el sapo grispo claro también por lo menos le dijo Alfonso si mire si nosotros ponemos en revisión la deuda externa yo le agarro al Ministerio de Economía y cuando Alfonso le dijo al final no grispo dijo no así no se puede hacer nada entonces claro todos los radicales anteriores y todos los peronistas de antaño eran mejores que los actuales eso eso no hay ninguna duda ninguna duda quiero señalar además que los cuadros que se necesitan para la conducción de gobierno el régimen los provee funcionarios de la Cepal del Banco Mundial de Claxo de Flaxo todo eso está disponible porque en realidad Miley Bullrich y Massa los tres son fiscalistas claro unos quieren ajustar más otros ajustar menos pero todo es un régimen fiscal impositivo la única discusión que hay es de tipo impositivo la diferencia está en que por ejemplo bueno nada mi ley no sabe cuál es el costo del Estado dice cualquier barbaridad por eso un día podríamos hacer un programa de análisis presupuestario y traer en cinco renglones cómo son las cosas porque si nosotros observamos la recaudación y el presupuesto nacional las cosas no se pueden ver por separado porque esto es lo que hacen los liberales los liberales agarran y dicen no te voy a mostrar este pedazo hay que ver todo cuál es la recaudación bueno el 80% de la recaudación es IVA e ingresos brutos entonces el que promete que va a eliminar el IVA está mintiendo por otra parte no se puede reemplazar la recaudación está mintiendo en tanto en cuanto no cambie el modelo económico IVA y ganancias ¿no? IVA y ganancias el que quisiera reemplazar eso con otra cosa no es posible por otra parte ¿en qué se gasta el 45% de eso que se recauda? que viene por IVA y por ingresos brutos ingresos brutos en exenciones para los no en jubilaciones ah en jubilaciones entonces el 45% es jubilaciones jubilaciones magras de hambre mayor gasto del estado entonces con esto quiero decir que el estado lo que es fuerzas armadas fuerzas de seguridad ciencia y técnica educación salud salud ¿cuánto es eso? está en el orden del 20% es insignificante todo el funcionamiento del estado es presupuestariamente y además ¿qué incidencia tiene el producto bruto interno argentino? nosotros estamos en 420 mil millones de dólares aproximadamente de producto bruto interno anual y el gasto del estado son 54 mil millones de dólares o sea que estamos entre el 12 y el 14% no llegamos a tendríamos que estar en el 16 intentando llegar al 18 como Francia ni hablar los países de la península escandinava Noruega Finlandia y Suecia que están arriba del 30 todos algunos alcanzan el 35 pero hoy no pagás ese servicio de primera línea todo estatal claro ahora ¿cuál es el tema en esto? la resolución de esto en términos de la incidencia del estado en la vida económica de los argentinos nosotros tenemos una fórmula para terminar con el quebranto de lo que se llama el déficit público el gasto del estado la resolución de esto para terminar con el quebranto de lo que significa la administración pública que claro valor agregado no produce pero produce servicios que nadie le pide al hospital que gane plata ni a las fuerzas armadas que ganen plata ni a la policía que gane plata cuando la policía gana plata es sospechoso entonces ahora si hay una manera en la cual pueden producir valor agregado y este es el régimen el orden nacional de reconstrucción que estamos planteando el ejército argentino bajo la ley 12.709 general sabio tiene que volver al campamento minero y tiene que realizar la explotación minera por sí mismo bajo el régimen de la ley de general sabio entonces esto nos permitiría a nosotros apoderarnos de los minerales hacer el refino y a partir de la dirección general de fabricaciones militares dominar todo el ciclo mineral como ya por ejemplo la fábrica militar de terceros realiza que es la producción de ácido sulfúrico de más alta concentración del país es de origen estatal de fábrica militar no hay ningún privado que fabrica un ácido sulfúrico de tan alta concentración igual el ácido nítrico que también produce en el río tercero eso es un insumo industrial completamente difundido que se usa para todo el ácido sulfúrico se usa de todo en el rubro textil en el metalúrgico en el petróleo en todo entonces esa dirección general de fabricaciones militares tiene que abastecer de los minerales tierras raras lantánidos y actínidos para justamente el desarrollo de semiconductores que son de uso para una electrónica nacional lo cual tiene que ir de fabricaciones militares a INVAP ARSAT Comisión Nacional de Energía Atómica a ICITEFA que es el órgano de investigación de las fuerzas armadas para producir esa electrónica de base de uso militar y civil por otra parte hay que hacer una acumulación en metálico para fortalecer el intercambio argentino con el mundo y el respaldo necesario no hay que respaldar en dólares la moneda argentina hay que emitir bajo el patrón trabajo como hacemos lo que somos de tercera posición y hay que volver a tener un respaldo en metálico que puede ser oro plata paladio y otros metales críticos o estratégicos que son necesarios las tierras raras también son materiales críticos o estratégicos de este momento entonces ahí tendríamos una acción productiva una acción de fortalecimiento financiero a través del protagonismo de nuestras fuerzas armadas esto rompería el quebranto del gasto militar porque claro si las fuerzas armadas son importadoras de material bélico de descarte del norte ahora si las fuerzas armadas producen su propio sistema de armas de producción nacional y difuminan la tecnología del sistema de armas en el uso general civil que esto no es un invento nuestro esto es lo que hace el pentágono con todo lo que fabrica lo que hizo Rusia Silicon Valley Silicon Valley le pusieron toda la guita porque la carrera tecnotrónica la habían perdido frente a Alemania y a Japón y los yanquis para ponerse a tiro pusieron toda la guita posible y armaron un desprendimiento por decirlo así de lo que es el pentágono la órbita de proveedores del pentágono y armaron Silicon Valley entonces nosotros tenemos que concebir que para salir de esta concepción en la cual estamos trabados con respecto al quebranto del Estado que uno dice no pero no le podés sacar los planes a la gente no pero un plan de pleno empleo organizado mediante las empresas del Estado obran sobre la minería nacionalizan el acero a partir de sus propias fábricas militares de acero porque lo que la PYME hoy necesita es acero barato y abundante porque hoy en el taller no podés usar una o dos hojas de chapa para ir probando armar un prototipo porque no te da el margen se vive justo viejo se vive con lo justo se vive cortando los puchitos así se está trabajando todas las herrerías talleres metalúrgicos que están todo el mundo con los recortes de fierro pegando fierro con fierro para aprovechar el material se está viviendo miserablemente en vez de todos los recortes mandarlos a la chatarra que es lo que correspondería entonces con esto quiero redondear el hecho de que con un producto bruto interno de 420 mil millones de dólares que nosotros tendríamos que aumentar en un ciclo de 4 años a un 30% más esto significaría 3 por 4 12 pasar por encima de los 550 llegar casi a los 600 mil millones de dólares ese 30% más de aumento del producto bruto interno tiene las cargas sociales necesarias para sostener las jubilaciones y que hoy no estemos atrapados de la recaudación del IVA y de ganancia para poder pagar a los viejos porque rompieron todo rompieron el sistema previsional solidario de reparto argentino entonces tienen que estar sacando de otros lugares para poder cubrir las jubilaciones ¿cómo le damos respiro a la PYME para hacer esto? mediante un pacto fiscal por el cual la PYME nos blanquea todos sus trabajadores la nómina de trabajadores y nosotros eso se lo descontamos del IVA ¿por qué? ¿pero la cuenta cierra igual? sí, cierra igual porque nosotros descontándole de IVA y ganancias a la PYME que no tenga que pagar esos impuestos de acuerdo a la plantilla salarial que tiene lo que hacemos es retornar los fondos al canal que tiene que retornar porque hay que ordenar el país además no es cuestión de guita y nada más nosotros tenemos que volver por dónde circula la guita el sistema de reparto de Juan Perón que es este el trabajador activo sostiene al jubilado claro no es una caja donde se deposita no, no entonces claro en la década del 70 en el año 74 75 teníamos pleno empleo 85% de los trabajadores en blanco entonces ¿esto qué significaba? y que cada 3 laburantes sostenían un viejo claro ahora es al revés dieron vuelta a la taba ahora tenemos 20% desocupados 75% de trabajo en negro exactamente a la inversa de lo que Perón alcanzó en el 74 75 y hoy en vez de cada 3 trabajadores sostenemos un jubilado un solo trabajador en blanco que es apenas el 25% de la masa obrera argentina tiene cargado 3 encima bueno por eso por eso el reparto no tiene 3 jubilados perdón Carlos ¿qué tiene? tiene un jubilado tiene que él solo bancar un jubilado pero además le colgaron un desocupado y un pibe claro no se puede sostener es impracticable es impracticable entonces ni mi ley lo puede arreglar con una motosierra imaginaria que no puede cortar nada porque no hay nada que cortar además porque no tiene cadena dice que usamos motosierra sin cadena y china si bueno esto no se puede arreglar si no es en un orden político como el que estamos planteando ni Patricia ni Patricia lo puede arreglar digo en un en una falsa estructuración reestructuración del Estado no es que ninguno de los 3 candidatos puede ganar si vos lo separás a ver uno va a ganar por eso te digo ninguno de los 3 está en condición de ganar sin embargo uno va a ganar y esto es la trampa en la que estamos metidos bien la última pregunta cortita porque además se nos va a acabar el tiempo pero hay algún pues yo tengo una teoría que además mañana la voy a exponer en un PCN que digo a ver y lo venía diciendo cuando ustedes llegaban eh nada masa no es el príncipe el príncipe azul que todos soñamos para nuestras hijas sin ninguna duda pero digo siempre siempre teniendo que salir con Drácula con Drácula sí o no peor con el payaso de If aparece viste de la de la de la cosa de tormenta dice niña ¿quieres que te corte con la motosierra? claro digo la pregunta es ¿alguno de los 3 candidatos coadyuva de alguna manera a que no él pero sí algún sector del peronismo pueda empezar a repensar en el sentido en que estás planteándolo vos? nosotros según determina nuestra meta política no nuestra acción política nuestra meta política que son aquellos valores fundantes que están previamente en nosotros y que constituyen una ética bajo la concepción cristiana y aristotélica que tenemos que la ética el sentido que tiene es hacer el bien y apartar el mal entonces nosotros no podemos mentir nosotros tenemos que seguir manifestándonos en verdad masa es la embajada norteamericana ahora ¿qué pasa? en el dentro del ecosistema en el que masa está circunscripto podemos decir que hay compañeros podemos decir que hay argentinos podemos decir que hay argentinos que seguramente piensan lo mismo que yo argentino y que obviamente frente a Milley y a Bullrich la opción de masa es clara no por el mismo sino por el ecosistema en el cual está circunscripto hay muchísimos intendentes en el país sin duda ¿no es cierto? algún que otro gobernador que podemos rescatar su tarea y dentro de los equipos de la gobernación yo conozco dentro de los gabinetes de las secretarías de estado nacionales o provinciales conozco gente proba y comprometida que labura palo y palo todos los días a veces uno dice che la pucha este tendría que estar de ministro pero en realidad son segundas líneas que laburan más que el ministro el ministro es apenas una figura pero hay un equipo atrás que si labura entonces esto si hay que señalarlo porque hay que analizar las cosas en profundidad pero como también hay que analizar que lo de mi ley no es homogéneo y justamente es lo que vos señalabas Carlos mi ley está solo claro pero hay un sector que no es liberal libertario como mi ley hay un sector que es conservador que es el de Victoria Villarruel ese sector conservador no tiene las mismas ideas que plantea mi ley porque es conservador claro con ese sector hay que conversar claro ¿por qué? porque puede haber porque puede haber acuerdos ¿en qué sentido? muy pocos en la Argentina se niegan a la existencia de una Marina Mercante nosotros tenemos los proyectos listos en la Cámara de Diputados para que sean votados y recuperar la reserva de carga un gravamen este quilombo que armaron al pedo con Paraguay con un dólar 47 por tonelada en Barcazas es un absurdo porque nosotros lo que tenemos que cobrar es el 2% al flete marítimo y grabar a las multinacionales no al flete paraguayo de Barcazas que es un tramo de mil kilómetros y factura uno cuando el flete internacional factura cuatro en barco entonces nosotros de ahí reconstruiramos la industria naval y tenemos el proyecto para crear una corporación multimodal de transporte que tiene una Marina Mercante dentro de su órbita bueno esto esto es un acuerdo de todos los argentinos la Argentina tiene que tener Marina Mercante hoy leía que Chile presentó a uno de los millonarios que se metió en el mundo de los grandes millonarios del mundo un chileno una familia en realidad a través del transporte marítimo el 90% del transporte internacional es marítimo se me acaba el tiempo el viejo Lani Hanglin decía señora usted tiene un hombre un marido o una gran resignación puede que más hace una gran resignación pero a la señora le gusta mucho no estar sola está muy bien gracias querido Martín la verdad que fue un placer y por supuesto que este contacto va a servir para que tengamos un contacto más más a menudo más cercano muchas charlas nos debemos bueno inicio una amistad no yo te quería desde antes eh Paula mande como ese es lo venezolano mande este a ver si me invitás al programa algún día ah si a mi casa si viste que uno tiene que hacer algunas algunas concesiones vos vení yo ahí tenés comida y vino seguro y otra no puedo tomar vino si voy a tu casa tengo que volver manejando pero te traigo yo señora borracho claro vos borracho hemos tenido un programa de esos que yo siempre quise hacer cuando dije que este programa eh se llamaba que el vuelto no es caramelo así que gracias Chino gracias por acompañarme y gracias a ustedes gracias a vos gracias Chino muy amable